¿Qué es el tomate? Ahorita no ha tenido incremento, estuvo alta hace dos meses atrás, estuvo a dos mil, estábamos comprando el quintal, hoy estamos comprando a mil trescientos, igual la chiltoma ha tenido un poco, no mucho, ha tenido un incremento de veinte córdobas para nosotros, nosotros estamos dando a cuarenta, la docena de la chiltoma, igual la calidad, depende de la calidad. La posta sesenta y cinco, lo que es la costilla sesenta y cinco, el lomo de cerdo se está dando a setenta, por ejemplo lo que es la desmenuzar vale setenta pesos, tenemos carne para tapar de esas a setenta pesos, para asar tenemos a ochenta el contralomo, para viste tenemos a ochenta y para salpicón tenemos a setenta y cinco, y la pierna, pues todo lo que es la carne de res siempre se mantiene, de esta se la doy hasta cincuenta, le estoy dando ahorita la moledita a la gente para que nos acomodemos, porque estamos para sobrevivir. Y uno lo está sintiendo también porque usted sabe que ahorita hay bastante gente desempleado y no hay, el dinero está bastante escaso, sí, por eso también se siente que lo duro pues de la vida como está. ¿Ha impactado en la compra del arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite? Ah, sí, ha impactado bastante, sí, porque antes se compraba con cien pesos, compraba más y ahora se compra menos. Y nos está afectando bastante porque como usted sabe no tenemos salario fijo, los salarios están congelados y lo poco que se puede comprar pues, y este mes se compró menos de lo que se compra normalmente. ¿Con el mismo monto de dinero? El mismo monto de dinero se compró menos, el arroz, el aceite, el papel higiénico, el jabón de la vara subido. Los productos están bastante altos, el precio, ya no se compra mucho con el salario que uno, pues ahí tenemos que acomodar porque ya necesita, usted sabe que la comida siempre es a diario, ¿verdad? Y necesitamos, trabajamos solo para comer, es la verdad. Se compra menos, se compra un poquito menos, crea. Mire, yo antes compraba por lo menos aproximado a 4.000 Córdoba, yo miraba que llevaba bastante producto y ahora gasto los mismos 4.000 pero llevo menos producto. Todo ha subido, el producto de la comida, el salario está bajo ahorita, y todo caro, el arroz, el frijol, papel higiénico, todo más, todos los productos básicos han subido demasiado. Bueno, ahorita el frijol ya subió, vale 20 pesos, y el arroz ha subido bastante, el papel higiénico, el aceite, sí, es lo único que he mirado que ha subido.